... Sigue vigente. Lo único que ha cambiado es la percepción social. Ha cambiado la percepción social en el sentido en el que antes cuando nosotros decíamos que la representación no era democrática, los órganos no eran democráticos, uno quedaba un poco como lejos. Ahora que son los que nos gobiernan directamente, los poderes fácticos económicos, que son los que nos trasladan a la dictadura económica, que es la que estamos viviendo a día de hoy en España, ya se visualiza claramente. Cuando el Partido Popular y el Partido Socialista violan la constitución por un mandato europeo de la banca europea, fundamentalmente para garantizar sus intereses, ahí es cuando la sociedad reacciona y lo tiene claro. Es decir, que como eje, como núcleo, no ha cambiado la posición. Lo que sí tiene que cambiar es una posición táctica. En estos momentos, ya esa fase de conocimiento, esa fase en la que ya socialmente ya está aceptada nuestra posición, es el momento de seguir avanzando. Yo no soy partidario de salirnos de la Unión Europea, bajo ningún concepto. En todo caso, tendremos que construir otra Unión Europea. Salirse de una casa grande a una casa pequeña, socialmente, nunca lo vamos a conseguir. Y el capitalismo de Estado ya está superado. En todo caso, tendremos que aliarnos con otros países y construir otra Europa. Pueden ser los países del Mediterráneo, pueden ser aquellos que estamos sufriendo con mayor virulencia la crisis. Y tenemos intereses comunes. Es decir, tenemos que construir otra si abandonamos la idea de que se pueda cambiar esta. Yo sigo con la idea de que se puede cambiar. Se puede cambiar porque hay mayores contradicciones, mayor ofensiva, nosotros estamos más atentos. No sé si me he explicado bien, pero no, en ningún caso, salirnos de una Europa para, en clave país, en clave nacional, construir nosotros otro modelo. Siempre será porque nos aliamos, somos internacionalistas, no entenderíamos el socialismo de un país. Sería una cuestión estratégica crear otro modelo diferente. Por ejemplo, aquí se ve mucho y bien en el tema de la ganadería. Al inicio de la pseudo-transición teníamos 30.000 ganaderías. Ojo que 30.000 ganaderías no es poca cosa. A día de hoy hay 1.500. Pero hay más ganado. Es decir, hay más vacas que antes. La concentración y el modelo de subvención, el modelo europeo, subvenciona a los grandes y no a los pequeños. Que es lo que podemos ver. Aquí no se ve mucho en las tierras, pero al final se subvenciona por un número de tierras, no por la producción de las tierras. Entonces, está claro que ha habido un mandato para que nos dirigen y nos dicen desde Europa cómo lo tenemos que producir y cómo lo tenemos que consumir. A día de hoy, Cantabria importa leche, no exporta. Es decir, cómo puede ser que una tierra que ha vivido tanto de la ganadería y agricultura, a día de hoy se permitan unas normas que no nos permitan ni la soberanía alimentaria para decidir qué queremos producir y cómo. Ni tan siquiera tendríamos la capacidad para alimentarnos a nosotros. Esto en clave Cantabria. Pero habría que hablar lo mismo en clave Estado. Es decir, no se puede permitir desde ningún punto de vista que no se produzca lo que se consume en productos del sector primario. Porque nadie podrá defender nunca que una lechuga en Cantabria se consuma que se haya hecho el elegido. Por varias cuestiones, pero fundamentalmente por una cuestión de que esa lechuga hay que transportarla. Eso tiene una serie de costes. Si se produce en otros sitios es porque los salarios de los trabajadores son más bajos y eso permite a la gran distribuidora tener sus beneficios. Es decir, que hay que repensar el modelo. Y cuando digo repensar el modelo, quiero decir que Cantabria, que es una tierra con un pasado ganadero, agrícola e industrial potente, somos una comunidad que teníamos el mayor PIB de todas las comunidades en función de la industria. Estamos en el corredor del norte, Asturias por un lado, País Vasco por el otro, Minería por un lado, Cargo, Minería, Altos Hornos. Toda la industria auxiliar estaba establecida en Cantabria. No toda, pero sí en Cantabria. Teníamos la mayor tasa de producción. Es decir, aunque nos vendan que aquí no había, eso es radicalmente falso en términos históricos. Entonces lo que no se puede permitir es que nos digan, que nos quiten la propia capacidad de decidir. La capacidad de decidir no quiere decir que quién nos va a decidir nosotros si vamos a poder producir esto o no. Ese es el chantaje en el que nos hemos venido en Europa. Es decir, quitaros la industria, que os ponga carreteras, campos de golf. O sea, no decidimos nosotros nuestro propio futuro. La decisión, ¿no? La decisión yo creo que es que nos demos cuenta como ciudadanía, nos empoderemos y seamos nosotros los que decidamos. Que nadie decida por nosotros. ¿Es realizable? Sí, sin ninguna duda. Habrá que plantearse más en un análisis concreto de la realidad concreta. Veamos en cada territorio cómo se puede desarrollar. No existe en Cantabria un tejido asociativo importante. No existe un tejido anticomunista, anticapitalista importante. Es decir, nuestros aliados son pocos. Con lo cual hay que partir de esa realidad. En estos momentos nosotros estamos trabajando por juntarnos con esos pocos. Sabiendo que es un trabajo que ya está realizado. Ya se visualizó en términos electorales en el 2011 esa alianza estratégica. Sabiendo que tenemos que llamar a más gente a esta alianza. Es decir, en el proceso de acumulación de fuerzas que se supone que estamos, evidentemente el papel del partido tiene que ser un papel central de cohesión de todos estos movimientos, muchos de ellos de carácter sectorial, trasladarlos a una lucha global. Es decir, igual no tienen un carácter anticapitalista la marea verde. Pero desde luego están en estos momentos contra el sistema. Contra el sistema que son los que le están proporcionando los recortes. ¿Son válidos o no para nuestra alianza? Claro que sí. ¿Quién les dará una visión de lucha global? Porque ellos estarán a lo suyo, que es el tema de la educación. ¿Quién les dará esa visión global? Ese es el papel del PC. Cohesionar todos esos movimientos existentes en un movimiento único, en el sentido en el que vayamos todos juntos a acumulación de fuerzas y plantemos cara al capitalismo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer es analizar a la clase obrera? A la cual le hemos dedicado poco. Ahora actualmente se está haciendo un trabajo encaminado más a analizar la situación de la clase obrera actual. Digo esto porque las alianzas estratégicas, está claro que en la contradicción capital-trabajo vamos a tener una alianza estratégica con los sindicatos. Y más como nuestro referente, como Comisiones Obreras. No pasa nada, pero Comisiones Obreras representa a sus trabajadores, a los trabajadores afiliados, que coincide que son dentro de los asalariados la parte que está regulada. Cada vez más los trabajadores no están regulados por convenios y están fuera de esa lógica. Es decir, que hay una clase trabajadora que no tiene su referente en el modelo sindical actual. Tenemos que estar atentos a cómo se está produciendo todo el tema de mareas. ¿Por qué? Porque es que los que están llevando y tirando del tema de mareas, a su vez, también están afiliados a sindicatos, pero no encuentran al sindicato como referente para esa lucha. Eso es una paradoja. Y creo que estamos en el embrión de un modelo de futuro que superará al marco actual. Y ahí es donde nosotros tenemos que devanarnos los sesos, analizar, ser muy críticos con nosotros mismos, que no pasa nada, que es muy sano, que sería detectar nuestros propios problemas y definir un nuevo modelo de lucha. Porque hay determinadas cuestiones de lucha que las utilizamos de una manera clásica que no tienen su repercusión en la victoria. Digo, me hablo de todo el tema de concentraciones, huelgas y demás, no se entienda que yo no voy a poder una huelga jamás. O sea, eso no. Pero sí que una huelga es el mayor instrumento de lucha para modificar las condiciones. Si en una crisis de superproducción nos vamos a una huelga cuando las empresas tienen un estocaje, lo que estamos haciendo es facilitar a la empresa que saque su estocaje sin encima el coste de los salarios. Eso es una reflexión de fondo. Porque al final, a ver si le estamos haciendo el juego con esta medida. Quizás sea el momento de repensar nuestra acción y la forma de desarrollarla. Es decir, antes el conflicto se vivía más en fábrica. Yo creo que ahora la lucha está más en la calle que en la propia fábrica. Porque las propias contradicciones, los propios problemas que tenemos los trabajadores, no permiten que nos desarrollemos la lucha dentro de la empresa. Porque la legislación actual lo único que nos permite, y nos permite a los empresarios, es que en un momento dado te echen sin ningún tipo de problema. Donde las empresas con menos de 50 trabajadores, la mayoría no tienen afiliación sindical y muy pocos tienen delegados a la hora de poder utilizar esa lucha. Es decir, que no podemos ir a esos trabajadores a pedirles algo que sea directamente que sean carne de cañón y que les despidan. Pero sí que les podremos decir que los derechos y las conquistas no solo tienen que ver con el salario directo, que es lo que cobran, que es el convenio, sino el salario indirecto, que son todas las ventajas y beneficios sociales. Y eso los podemos conseguir en la calle sin que tengan la represión de echarles de su puesto de trabajo. Y como esto no quiere decir que no haya que tener huelgas. Ojo, hay que tener huelgas, claro que hay que tener huelgas. Pero hay que pensar por qué tenemos la huelga. No como algo de, bueno, la huelga como último recurso. La huelga es y será la mejor herramienta si conseguimos nuestro objetivo. Y nuestro objetivo en cuanto a concienciar a la gente está claro que se avanza en una huelga general. Y en ese sentido sí que lo comparto. ¿Que eso luego quiere decir que cambien las condiciones? Bueno, veamos cómo se desarrollan los acontecimientos. Para empezar, ¿es nuestro debate, en estos momentos tiene que ser nuestro debate central o es un debate impuesto? Esa debería ser nuestra primera reflexión. En estos momentos que la contradicción capital-trabajo tiene que ser la primera de lo que estemos hablando, de los recortes, ¿el modelo de Estado es un debate que sacamos nosotros a la luz? ¿O le sacan otros a la luz para que nosotros nos posicionemos y, en consecuencia, tengamos menos alianzas? Esto es una reflexión que yo planteo hoy, ¿no? Es decir, evidentemente tenemos que hablar del modelo de Estado. Lo llevamos haciendo toda la vida. Tenemos nuestra posición de toda la vida. Lo que digo es que, ojo con este debate, que nos le están imponiendo justamente para quitarnos alianzas. Y aquí habría que ver lo que está pasando en Galicia. Cuando un nacionalista de izquierdas de toda la vida, como Veiras, dice que es el momento de hablar de la contradicción capital-trabajo, de hablar de los recortes y de la ofensiva que tenemos que protagonizar los trabajadores, eso debería ser el primer plan. Bueno, si asumimos ya eso, ahora sí empezamos a hablar de esto. Ahora ya empezamos a hablar de la República Federal, Solidaria, en el cual hay un reparto justo de la riqueza, que sería la principal diferencia que podemos encontrar con el tema de UPyD. Es que sería lo fundamental. Es decir, Cataluña tiene una industria, bien, ¿por qué tiene Cataluña esa industria? ¿Y por qué tiene Cataluña unos salarios más altos? ¿Por qué son más guapos si se lo han hecho mejor? Bueno, pues eso a su vez corresponde a que una época cuando aquí teníamos el fascismo para tener tranquilo a la burguesía, a los nacionalismos periféricos, se les industrializó con el esfuerzo del conjunto del Estado. Ahora que están beneficiándose de esa riqueza y de que el plan industrial pasase por esas comunidades y no pasase por Andalucía y Extremadura, por ejemplo, ahora es cuando no quieren repartir la riqueza. Vaya hombre. Nosotros no podemos estar en ese juego y en esa lógica. Ahora, nosotros planteamos el enclave Estado, si evidentemente ellos tienen más recursos en estos momentos, es por una historia que hay detrás. Entonces nosotros tenemos que ir a ese modelo federal, a esa república, en la cual se garantice el reparto de la riqueza por igual en todo el conjunto del Estado. Esa es la fundamental diferencia. Luego lo podemos, a partir de aquí, poner etiquetitas, palabritas que vayan unas detrás de otras. Es decir, laica, pues claro, ellos van a proponer un Estado laico. No. Hay muchas diferencias. Pero la fundamental es el reparto de la riqueza. ¿Y con quién nos alíamos? Ellos se aliarán, como siempre, con las burguesías periféricas y nosotros nos aliremos, como siempre, con los trabajadores. Y el interés de los trabajadores del conjunto del Estado tiene que ser el reparto de la riqueza, porque es injusto sin otro modelo. Entonces ellos de partida plantean un modelo injusto y el nuestro es justo. Claro, es que lo interesante y lo relevante de la república no es la memoria, que eso está bien, sino lo que supuso, los avances que supuso en cada campo. Y es ahí donde tenemos que empezar a explicar la república. Es decir, cuando hablamos de república como algo grande, lo que significa y lo que queremos trasladar es que va a haber un cambio en todo. No solo en quitar al monarca. Eso además socialmente ya está prácticamente ganado. Y más. Son unos corruptos, lo han sido siempre, la acumulación de la riqueza se ha basado en la explotación del pueblo y de acuerdos con otros países para someter a nuestro pueblo. Y en consecuencia eso cada vez se visualiza mejor. Entonces tenemos que hablar de la república desde una perspectiva de educación, por ejemplo. Es decir, ¿supuso un avance en la educación en la anterior república? Sí o no. Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque se avanzó en un modelo gratuito, se acaba con el alfabetismo. Y bueno, se invirtió en educación como una cuestión prioritaria de Estado. Ahí sería la defensa de la república en ese modelo de educación. Y ahí es donde ganaremos los aliados. Donde nos ganaremos a la María Verde. Ahí habrá convergencia con ellos en ese terreno. Lo mismo que en sanidad. Lo mismo que en cualquier otro sector. Tendremos que explicar la república no desde el cambio de cromos, de un rey por un presidente, sino por lo que todo implica la visión de cambio en el conjunto de las relaciones entre el Estado y las personas. Es ahí donde tenemos que ganar. No vamos a ganar la tercera por la anterior, sino por lo que propongamos de cara al futuro. Y luego la política de alianzas que tengamos para llegar a esa república. Que a veces a nosotros nos gusta pensar que la república llegó por la izquierda. Bueno, una alianza entre determinados sectores de derecha conservadores, pero fundamentalmente liberales, para que llegase a esa república. Es decir, la república no solo es patrimonio de la izquierda. Hay mucho tipo de república. Y tendremos que confrontar con ellos en el modelo de república. Por eso es tan importante no hablar de república en general, que bien, sino detallarlo en el sentido de qué haremos nosotros cuando tengamos la república. Que es ahí donde aparecerán las diferencias entre ellos y nosotros. Es decir, para el siguiente invite, en términos históricos, no puede caber duda de que habrá una república. Es una cuestión de tiempo. No puede. Que sea mañana o dentro de 10 años o 50, no sabemos cuándo será, pero va a ser. Eso sí lo podemos decir. Bien, hemos hablado de la línea estratégica, digamos, a corto plazo, que en el siguiente se lanza. Hemos hablado de la alianza entre las fuerzas de trabajo y la fuerza de la cultura, de la justicia republicana y del modelo de Estado, como frentes troncales que plantea el partido en su congreso de lucha. Bien, ¿cómo articular esas luchas y cómo hacer frente a ellas? ¿Cuáles son nuestras formas de lucha planteadas para este periodo que nos toma afronta? No es fácil. No es fácil. Y ahí vuelvo al análisis concreto de la realidad concreta. Es decir, en cada territorio veamos cómo se puede hacer. Yo no puedo hablar por lo que se tiene que hacer en otra parte del territorio porque no conozco lo suficientemente en otra parte del territorio. Entonces, aquí habrá que respetar mucho los análisis que se hacen en cada territorio en lo que a política de alianza es concreta. Por ejemplo, contradicción capital-trabajo. ¿Cómo nos aliamos con los trabajadores? Desde una forma clásica, moderna, vamos a ir al conflicto de Disney-Ace, por ejemplo. Los trabajadores nos piden que no haya representación política en el sentido clásico de las banderas. ¿Vamos a ir nosotros con banderas o sin banderas? Bueno, evidentemente, si los trabajadores nos piden en una asamblea que no vayamos con banderas, será un error por nuestra parte llevar las banderitas. Es decir, que siempre nos tenemos que dejar algo en el camino, en esa alianza. Es decir, tenemos que buscar cómo organizarnos en función de lo que nos piden algunos que nos queremos organizar. No organizarles desde una visión del partido determina y te dice cómo te tienes que organizar y allá te organizes tú o no. Es decir, tenemos que ser parte del conflicto. Y para ser parte del conflicto necesitamos estar permanentemente en el conflicto. No ser unos paracaidistas en un momento de conflicto. Es decir, la cosa se cocerá bien y desde abajo. No porque nosotros desde arriba, incluso con nuestros propios medios de comunicación o los medios de comunicación burgueses, queramos trasladar una opinión. Eso será coyuntural y cuando quieran los medios de comunicación nos barrerán. Pero si la alianza viene por abajo, viene determinada por estar con asambleas, con los trabajadores, organizados y no organizados. Pero aquí habría que hablar de los parados. ¿Quién organiza a los parados? ¿No tenemos parados nosotros en el partido? ¿Qué están haciendo nuestros parados para organizarse? Bien pueden ser asambleas de parados, bien pueden ser concentraciones, bien puede ser la visualización de los parados dentro del conflicto. Para nosotros debería ser una alianza fundamental. Porque también son clase. Y a veces se nos olvida. Entonces tendremos que decidir con qué sectores de la clase nos vamos a aliar. Hemos dicho que con los asalariados regulados formalmente. Minoría dentro de la clase. Por supuesto. Esa alianza ya existe y se trabaja bien desde la perspectiva sindical. Con los asalariados no regulados. Donde los sindicatos no tienen capacidad en estos momentos para articular esa lucha. Nosotros ahí tenemos que estar presentes. Pero también con la parte de la clase que en estos momentos no está asalariada. Ahí yo creo que tenemos una debilidad importante. ¿Por qué no nos lo tomamos en serio? Cuando hablamos de los 6 millones de parados lo utilizamos más como recurso para notas de prensa o demás. Pero no porque estemos centrados en la organización de esos trabajadores. Y claro, los cambios vendrán protagonizados por los de abajo. Hasta ahora históricamente siempre se han protagonizado por los asalariados. Bueno, con una visión había una alianza entre los asalariados y los no asalariados. Bien, o trabajamos en esa alianza. Desde el sistema lo que se nos está imponiendo es la división y la lucha dentro de la parte de la clase. Por quién tiene el salario y quién no tiene el salario. Tenemos que buscar formas diferentes de relacionarnos con esa parte de la clase. Por eso digo tanto que hay que analizar bien la clase que tenemos para buscar tácticas diferentes con una estrategia única. Nos moveremos tácticamente de una manera diferente con unos, con otros y con otros. Con un proceso de convergencia para que la lucha sea conjunta. ¿Qué es la situación del partido? De una manera a ese órgano de expresión interno en el cual llegue a todo el conjunto de la militancia para que sistemáticamente les estemos formando en términos pedagógicos, preparándoles para el combate, para el combate interno y externo. En la lucha de ideas y en la lucha de clases también existe en la propia organización política y en el frente. Y luego tenemos que tener un órgano de expresión externo, con unas claves externas. Que yo creo que ahí es donde empezamos a cambiar, pero todavía estamos muy retrasados. Es decir, utilizamos la comunicación externa como si fuese la interna. Y ahí es donde yo creo que no lo estamos haciendo bien, no estamos aprovechando bien las nuevas tecnologías. Estamos cambiando, que es la leche. Es decir, esto hace dos años o tres años era prácticamente impensable. Aquí ha habido un cambio importante, como el tema de la web, como el tema de redes y demás. Hay que potenciar eso, porque al final esa es la comunicación con la que llegamos a los ciudadanos. Que si ven esa comunicación, a partir de ahí les llamará la atención y se meterán en lógica de partido y luego ya habrá órgano interno. Pero yo creo que no terminemos de trabajar bien la diferencia entre la comunicación interna y externa. Y esto luego nos hace que cuando vayamos a trabajar con determinados sectores, les vayamos desde la comunicación interna no externa. Y dar lecciones de marxismo no quiere decir utilizar la terminología marxista. Y a veces eso lo confundimos a la hora de aliarnos con determinados sectores. Es decir, hay que hablar el lenguaje del pueblo. Hay que hablar a la gente con su forma de hablar y entenderse, desde una metodología marxista, por supuesto. Desde visualizar las contradicciones capital-trabajo. Pero si vas donde los obreros, hablas con esta terminología capital-trabajo, clase obrera y demás, por experiencia sé que evidentemente el obrero te va a mirar hacia atrás. Al obrero no tienes que explicar lo de las plusvalías. Si ya lo sabe, que le están robando. Y él les explica así, que se está robando, pero tú le vas con el rollo ideológico y automáticamente se sale. No confundir la batalla de las ideas con la batalla de las palabras y la terminología. Que es importante. Muy importante hablar desde el rigor. Pero eso yo creo que tiene que estar más en clave PT, en clave interna. Es decir, el debate en la clave interna tiene que ser riguroso en lo externo. Por lo menos riguroso. Con la terminología de hablar, no con el fondo. ¿Cuál es la opuesta estratégica del partido? Izquierda Unida es la opuesta estratégica del partido. En este momento sí, la opuesta estratégica del partido es crear un movimiento político y social. No confundir con Izquierda Unida, que a veces nos pasa. En este momento sí, claro que sí, pero aspiramos a algo superador incluso. Digo yo. Lo digo porque al final, igual, no sé, es como, ¿usted qué persigue? Yo persigo la república, o yo persigo la bandera roja. A mí lo de la república es un instrumento y acercará mis posiciones. A mí la bandera que me representa es la roja, no la republicana. Bueno, pues en este caso, tres cuartos de lo mismo. ¿Qué ha conseguido el partido? El partido ha puesto la posición política, que es donde yo creo que es donde tiene que estar jugando el partido, y el componente ideológico a Izquierda Unida. Y desde que empezamos a hablar de refundación de la izquierda, allá por el 2004, se ha avanzado muchísimo en términos ideológicos. Me siento muy cómodo en esta Izquierda Unida. Muy cómodo. Porque entiendo que es la Izquierda Unida más avanzada en términos políticos desde lo que yo he vivido de Izquierda Unida. Que estamos hablando desde los años 90 para acá. Es decir, en el debate ideológico está claro que el PC es el que ha tirado de Izquierda Unida para su posición. Ahí no me cabe ninguna duda. En ese sentido, hemos tenido un claro cierto. Lo mismo que en Clave PC, yo estoy orgulloso de que Centella sea nuestro secretario general. Porque si miras todas las dos pseudo transición, Centella es nuestro secretario general de más de izquierdas. Así. Con esta alegría lo puedo decir, porque lo siento así. Lo siento tan así, que yo creo que el papel que tiene que ser del partido tiene que ser cohesión ideológica interna y trasladar el componente ideológico al movimiento político y social. Ese tiene que ser nuestro papel fundamental. De pegamento entre todos aquellos con los que nos queremos aliar. Que no, como decíamos antes, no tendrán esa visión global. Tendrán visiones sectoriales, parciales. El papel del PC es juntarles a todos en ese ATSA. En donde quepamos todos aquellos que seamos anticapitalistas, cada uno con su procedencia, y el PC juegue el papel central. Y lo estamos consiguiendo, desde mi punto de vista lo estamos consiguiendo. Esto también tiene su déficit. Y lo estamos viendo. Como el PC sufre, en el sentido en el que, ante un momento de debilidad, en el cual estamos ganando tanto en el frente político, hay un trasvase de cuadros de militantes comunistas que están en el frente político, que están en Izquierda Unida, y esto hace que el PC, teóricamente, en una situación clásica organizativa, esté menos fuerte. Pero está menos fuerte porque nosotros apostamos también por el frente político. Con lo cual habrá que rediseñar el papel del PC. Es decir, componente ideológico, anticiparse, darle herramientas a los comunistas para que seamos capaces de defender la posición política afuera. ¡Gracias!